Entendemos su lucha, entendemos que este gobierno es el que hace pelear pobre contra pobre y la crisis y el hambre que nos da. Estamos en desacuerdo de lo que salió a decir esta mañana Urtubey. ¿Por qué no dice, por qué gasta la plata del pueblo en su campaña política? ¿Por qué no resuelve la necesidad de los docentes? Y él es el que perjudica a nuestros hijos. Ellos están peleando por sus derechos y nosotros apoyamos. Son muchos los padres que se han convocado ahí más que el otro día. Sí, muchísimos padres. Estamos con bronca porque entendemos que él dice que le dio solución y no es así. Él dio un porcentaje esta mañana y no es lo que él dice. Porque la realidad los docentes no están cobrando lo que él dijo y el acuerdo que él dio no lo cumplió. ¿Por qué decidieron acompañar esta lucha docente? Porque somos perjudicados tanto los docentes como nuestros niños. Porque ellos también son padres y ven la crisis. Y nuestros niños están perjudicados por este gobierno, no por los docentes. Los docentes están peleando por todos sus derechos. Y nuestros niños también porque si hoy no están en las aulas es por culpa de este gobierno. ¿Cómo van a seguir apoyando esta lucha? ¿Cómo van a continuar en esta marcha, en esta jornada donde la han denominado Marcha Blanca? ¿Cómo vamos a seguir? Vamos a seguir hasta que nos den una solución. Nosotros los padres pedimos que este gobierno nos solucione la situación de que nuestros hijos hoy por hoy no están en las aulas por culpa de ellos.